¿Cómo se ha aprobado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes? El próximo gobierno no lo deje hundir porque esto es facilitarnos la vida todos los colombianos sin costos adicionales de impresión de billetes porque los billetes que ya existen, la nueva familia ya no tiene los tres ceros, tiene en letra pequeña la palabra mil que se borraría una vez se apruebe el proyecto de ley y entre en vigencia a partir del primero de enero del 2020.